Ya puedo oír tu voz, y siento que esto fuera un adiós Lo siento, no puedo quererte sin estar cerca de mí No voy a amar la idea de ti Cuando el tiempo no te va a encontrar No esperes nada, vamos a ver qué pasa Que ya no te estés, ya no vuelvo a romper de mi luz La vida sigue andando y yo también Que estés en donde estés, donde se entrega todo lo que sea al revés Que el destino no lo escucha una vez Tu lugar está en el ayer Todo lo que era ya no es Deja de pensar que habrá otra vez Y lo intentes, pensé en donde estés Ya no vuelvo a romper de mi luz La vida sigue andando y yo también Que estés en donde estés, donde se entrega todo lo que sea al revés Porque el destino no lo escucha una vez ¡Hey, hey, hey, hey! Te mostraré todo lo que sea al revés ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡oté, qué, qué, qué... ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Hey, hey, hey, hey! No, 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 no